Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Hoy me encuentro aquí, ¿verdad? En la ciudad de Atlanta, George, haciéndole reportes a ustedes, como siempre, de lo importante, lo que pasa en nuestra comunidad, que valga la pena resaltar. Como ustedes saben, ¿verdad? Hoy, primero de diciembre, se ha hablado mucho del tema del coronavirus, más casos. Pero en mi crónica de este día, lo que hablo es de un caso muy interesante y es el tema de estos sujetos que están en las redes sociales, estos sujetos que se meten en internet con miras a conseguir algún menor de edad que complazca sus apetitos sexuales, lastimosamente no sobran, desgraciadamente sobra esta clase de individuo, abundan por doquier. Y pues nuestra comunidad también sufre de eso, tanto en victimarios como en víctimas. Y quiero comentarles la historia de este tipo, de Tobías, Tobías Flores. Entonces, este tipo se metió en línea a buscar a una persona con la cual tener sexo y le contestó un chico, un chico joven, y este hombre empezó a seducirlo para tratar de convencerlo para tener cita, para encontrarse. Y el chico le dijo, yo tengo 15 años, le dijo, tú tienes 30, yo tengo 15, no podemos tener nada. Sí podemos, y el tipo empezó a quererlo convencer para que se acostara con él. Ya eso ya es un delito. Le puso una trampa, resultó ser que este chico que él creía era un policía encubierto, un detective, le pusieron una trampa, se vieron, y ya sabemos la historia. Terminó preso, acusado de tratar de convencer a un muchachito para fines indecentes y etc. Este caso es súper fuerte porque, lastimosamente, muchas veces en nuestra comunidad hay personas que no saben usar bien las redes sociales y andan ahí metidos en estas cosas y exponiéndose a ser, ¿me entienden? Pero a la larga le hacen un bien a la sociedad porque es bueno saber de qué este tipo de pederastas, de pedófilos están cayendo porque al final de cuentas podrían ser nuestros propios hijos los que sean víctimas de alguno de ellos. Y no es el único caso. En Georgia lo hemos visto por montón también. Muchas personas cayendo por esta falta. Y quisimos hacer una crónica de esto para recordarnos, ¿verdad? Si ustedes son de los que les gusta andar, son sacando mujeres, hombres, niños, quien sea en las redes sociales, tengan mucho cuidado. Nunca se sabe cuándo puede ser un policía encubierto. Nos ponen una trampa, caemos y nos vemos en un gran problema legal. Al final de cuentas, terminar preso y deportado por una estupidez de esas, pues como que no vale la pena, ¿no? Pero cada cabeza es un mundo, a algunos no les importa. Y quise hacer este Facebook Live para eso. Ojalá que todas las personas que estén viendo este video seamos conscientes de los riesgos que hay en las redes sociales, en Internet. Y pues no caigamos, no nos prestemos para este tipo de juegos. Cuídense mucho, mi gente. Este es su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima. Compartan este video.